Vamos a comernos eso Vamos a bailar señores Ok, ok, tema más Viene el original Amadeus Vamos a bailar las cachonas señores Dale paso padre Ok, queremos dedicar este tema en especial para todos mis amigos De Zumpango, el tema nos dice Este tema va dedicado en especial para la cienciañera Mayra El tema nos dice Cumbia Morena, escúchale el tema Un saludo para la organización de Fermi Y Chiba Mayor Ese sonido De manos dice Cumbia Morena San Marcos Pilotingos ¡Sanido! 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 Ya viene, discotecos amaneos Oye, cabina, chiva mayor Vamos a bailar, que no se filtra Vamos a bailar, que no se filtra Y que duela ese amor Suénale, suénale Y chiva mayor Espermi Para toda la organización sonidera Chiva Espermi Cuento, LTE Llenando de mente 100% Sonido Espermi Para todas las chicas Espermi Rosy Bombón Estrellita Chión Batúbera Oye siempre La tuya Y no espermi Ya viene, el original Discotecos amaneos Y tu original Escucha el ritmo Escucha el ritmo Escucha que sabor es Mi amor es tanto que me encanta La cuna que tengo cantando La traigo en la sangre La tengo gozando Este sonido Espermi La cuna que tengo cantando La traigo en la sangre La tengo gozando Para el concepto Salsa Fuer De salud El chivo mayor Porque la tina Es mi actividad La traigo en el baile Yo tengo gozando Para todos los amigos De San Marcos Kilochillos Vamos a bailar Nuestros meninos de vida Vamos a bailar Nuestros meninos de vida Ya viene El original Discotecos amaneos El sonido Espermi Las zapallas El archivo mayor Ano El